¡Hey! Muy buenas a todos, soy Clint01, estoy acompañado esta vez con Tiger Master ¡Es un placer, Clint! Estamos en el Lowbreakers Estamos jugando en la beta cerrada Y estamos teniendo que capturar puntos De hecho, estoy aquí acribillando unos cuantos Vea, así es tranquilo Joder Está cargando, eh Ah, coño ¡Lavarme! No pasa nada, yo estoy aquí rebotando como si fuese un pajarito Me mataron a mí también No sé Que entra en una zona de no gravedad y es bastante jodida zona de no gravedad Ahora El enemigo ha ganado la venta Tío, he tirado la... He tirado la bomba esa ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Gruuu! ¡Tres, dos, uno! ¡Coño! ¡Y a otro persona que coge de momento yo con los que llevan lanzar cohetes! ¡Claro! Porque si coges el... el rol de... ¡Va a probar el ulti! ¡Va a probar el ulti! ¡No! ¡Iba a tirar el ulti! ¡Claro! ¡Claro! ¡Que me han matado! ¡Esto me gusta más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quieres! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ell... ...mierda! ¡Uy! ¡Tatú! ¡Cuál la nariz! ¡Cogestionas, eh! ¡No, eso que pasa es que me habré levantado! El enemigo todavía está en la lead ¡Y tanto! Si te pongas a la distancia que te pongas te revientas ¡No hay gracia, no desesperación, no hay miedo! ¡Lol! A ver Oh vaya el equipo contrario siempre va a ser más... ¡Cheto! Más cheto, más viciado que... El enemigo todavía está en la lead, la muerte es mi turno La muerte está al lado de la base, coño Que nomás se están campeando todo el tiempo, eh En el debut, Rafa No, es más que ganen, tío, están ahí pegados a la base La B es nuestra Es que me ataca siempre la asesina por la espalda Ese personaje lo cabrán nerfeando ¡Esto es serio! ¡Hala! Una kill que me llevo yo por la cara Joder, tío, tienes 14 Nomás que salí del respawn y ya te están acribillando No, me matan rápido, tío Por eso, que están en torno a poner el respawn Es que donde está aquí Donde está aquí no es el respawn de nuestra base Tú fíjate que todo el tiempo está en el respawn de nuestra base WTF El coño Vamos a ver, porque se ha quedado un poco croquis Y tanto se ha quedado croquis y ya está todo parado Oh, me parece a mí que... 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 Que la partida se ha crasheado De hecho, parece a poner que están todos parados Es que, y nada más no puedo cambiar de cámara Dale, espérate World is Freezer Time Oh, pues... Si ha ido el servidor a la mierda Que vamos a hacerle De todos modos nos estaban dando la paliza en el siglo Damos las gracias a Tiger007 Es un placer el lente Aunque... Yo muerto rápida y velozmente Aunque... Es mi primera partida Y bueno... Si os ha gustado el vídeo, dale un like, compartís Si agradece Si no en el canal le dais al botón de suscripción Y a la campanita de subcontenido variado al canal Nos vemos en el próximo gameplay A pesar de que este ha sido bastante accidentado Adiós